Can you feel me? Dolores Cacongo dijo Un día mil muriendo, mil reponiendo Una noche mil muriendo, mil reponiendo Así está esta vida Tránsito a Maguaña dijo Muchos ya no recuerdan a esta cabecilla Ni un solo plato de comida dan Ya me he envejecido en esta lucha Y ahora al menos he de morir comunista Berta Menchu dijo Ustedes sabrán que no solo es quinto centenario En los pueblos indígenas No somos mitos del pasado Somos gente Estamos vivos y con sueños del futuro